Evitar a toda costa que se produzca una situación de este tipo. En el área de conservación La Amistad Pacífico destacaron la importancia de las alertas tempranas en una época donde cualquier quema descontrolada puede ocasionar un incendio forestal. Los meses de diciembre, febrero, enero, febrero, marzo, nosotros tenemos que tener un sistema de alerta temprana para prevenir los incendios forestales y en este sentido es muy importante que las personas en las diferentes comunidades que están muy cerca de las áreas silvestres protegidas mantengan un control sobre las quemas que constantemente se hacen. Hay elementos fundamentales que las personas en las comunidades colindantes con áreas de conservación tienen que acatar. Primero es evitando realizar quemas, lo otro es avisando, comunicando si necesitan colaboración en diferentes comunidades. Tenemos brigadas de bomberos forestales que están capacitadas y ellos podrían perfectamente colaborarles realizando quemas controladas que llamamos y también si se dan cuenta de algún incendio incipiente pueden comunicarse con la institución o incluso con las brigadas que existen en esas comunidades. En esta época seca aumentan las quemas en charrales. Los expertos se recuerdan que ahí también viven especies que vale la pena proteger. Hay diferentes niveles de ecosistemas, están las áreas silvestres protegidas, están los paches de bosque, están los bosques grandes, medianos, pero incluso un árbol puede ser un ecosistema. Una sola bromelia puede ser un ecosistema. Así que en un charral tenemos serpientes, tenemos pequeños roedores, tenemos muchos insectos que incluso algunos hasta no han sido estudiados e identificados. Entonces todo charral como vos mencionas es un ecosistema. Nunca está de más una recomendación para las personas que tienen que quemar un charral. Caminar por el charral que voy a quemar para que todo animal que esté en ese lugar pueda salir de ahí y que hagamos una quema muy responsable. Bomberos ya atendieron los primeros incendios en lotes durante el comienzo de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!